Bien, ya ha pasado lo más fuerte, estamos ahora más que nada en la parte futbolística tratando de encontrar nuestro ritmo, de pulir los detalles para llegar de la mejor manera a ese partido tan importante, así que bueno, ya quedarán apuntando las últimas dos semanas para llegar bien, bien metidos y bueno, tratando de que no se escape ningún detalle para hacer las cosas bien y poder pasar, que es uno de los objetivos que tenemos para este semestre. Ya llevamos un tiempo trabajando juntos y bueno, ya nos conocemos todos, tratamos de que la gente nueva que llegue, tratar de adaptarlo a nuestra idea, a nuestra forma de jugar, al grupo, al vestuario y para el bien común de todos, o sea, nosotros tenemos que tratar de buscar esa versión que vos mencionás y seguir por ese camino. Obviamente siempre queremos jugar bien, ganar y que todo vaya bien, pero bueno, por ahí también el rival juega y son momentos, así que estamos trabajando duro para seguir por ese camino, porque queremos que este semestre nos vaya mejor que el anterior. Sí, se han ido jugadores importantes, han llegado otros, pero bueno, la mayoría continuamos del semestre pasado y eso está bueno porque la mayoría nos conocemos y tenemos una forma de jugar que respetamos y bueno, como te dije recién, tratamos de adaptar lo más rápido posible a la gente nueva que venga, a nuestra forma de jugar, a nuestra forma de pensar y bueno, como te dije, queremos que este semestre nos vaya mejor que el anterior. y eso se verá después, es lo que nos toca, tenemos que afrontarlo, es un arranque difícil, pero tratamos de prepararnos bien y afrontarlo de la mejor manera, nosotros tenemos esa obligación y tenemos que mentalizarnos en que va a ser difícil, pero estamos preparados para hacer las cosas bien y esperemos estar a la altura. Sí, bueno, a ver, somos locales, el primer partido es un partido diferente, son 180 minutos y bueno, primero es prepararse para la ida, tratar de hacer las cosas bien, tratar de sacar una diferencia que no nos conviertan, va a ser muy duro, pero bueno, creo que vamos a llegar a estar bien, preparados y siempre respetando nuestra forma de jugar, que es con la intensidad, tratando de jugar por abajo, de respetar la pelota, presionando, siendo agresivo, más que nada lo que hemos demostrado el semestre pasado en nuestras mejores versiones, en nuestros mejores partidos y bueno, esperemos que lo podamos cumplir. Gracias. 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 Gracias.